¡Ya puedo vivir sin ti! ¡Ya puedo vivir! No importa que me desprecies y digas que no me quieres Ya no me podrás llorar si en el mundo hay muchas mujeres No importa que me desprecies y digas que no me quieres Ya no me podrás llorar si en el mundo hay muchas mujeres Ahora me podrás cantar porque mucho yo he sufrido Si ya me te atengo olvido igual te voy a pagar Ahora me podrás cantar porque mucho yo he sufrido Si ya me te atengo olvido igual te voy a pagar ¡Ya! 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 Música Música No importa que me desprecies y digas que no me quieres Ya no me podré llorar sin el mundo hay muchas mujeres Música Música Ahora me pondré a cantar porque mucho ello he sufrido Si ya me echas tan olvido igual te voy a pagar Música 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 Música